El Departamento de La Paz llega a su cifra récord de casos de coronavirus en un solo día, reportó 1.098 casos. Según el reporte del Servicio Departamental de Salud de La Paz, el departamento registró este sábado 1.098 nuevos casos de coronavirus, 17 fallecidos y 41 pacientes recuperados. La cifra más alta desde el inicio de la pandemia y los primeros casos confirmados en la sede de gobierno. Según el mismo informe, la Ciudad de La Paz registra 9.038 casos de coronavirus, le sigue la Ciudad del Alto con 3.639, el municipio de Viacha con 220 casos activos de COVID. Posteriormente están los municipios de Patacamaya con 59 casos, Colquiri con 55, Caranavi con 52 y posteriormente otras regiones como Paros Blancos, Coroico con menos de 30 casos. Asimismo, el informe señala que entre los grupos etarios más afectados por el coronavirus en La Paz están las personas entre los 25 y 34 años, 3.471 ciudadanos en total. Mientras que las que oscilan entre los 35 y 44 años suman un total de 3.347. Siguen las personas entre los 45 y 54 años que suman un total de 2.306. En el caso de los niños de 0 a 5 años, existen 112 infectados y de menores hasta 15 años hay 421 pacientes con COVID-19. Finalmente, el reporte del SEDE señala que existen 2.167 personas afectadas por el COVID del personal de salud. Le siguen 633 policías y 98 militares en la sede de gobierno. Le siguen 633 policías y 98 militares en la sede de gobierno.